Vení, 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 que te muestro los Revolt de Tuneouts. Muy bien, acá está la caja del Revolt de guitarra y vamos a hacer el unboxing como lo prometí. Acá arriba tengo la del Revolt de bajo que lo vamos a agarrar después del de guitarra, pero es más o menos lo mismo. Así que vamos al de guitarra. La caja pesa, no es un pedalcito hecho de plástico, sino que tiene consistencia. Así que vamos a tratar de sacar esto de acá, que no está tan fácil como yo pensé que iba a estar. Ahí va, muy bien. La caja hermosa con el logo de Tuneouts, súper robusta. Ah, y es tipo caja de zapatos, ponele. Buenísima, buenísima, cartón súper duro, está espectacular. ¿Qué es esto? Una guía de inicio rápido. Con esto lo sacás andando en dos segunditos. Así que espectacular. Ya después lo leeremos y entraremos más en detalle. ¿Qué más tenés? ¿Qué es esto? Más descripción del pedal, cómo anda, los tipos de canales, cómo conectar, etc. Digamos que es otra guía de inicio rápido, pero esta está en francés, sí, está en francés. Así que en inglés la podrían haber hecho en el mismo papel los dos, pero bueno, en fin, dos papeles. Vamos antes del pedal, vamos acá. Mirá que bien que está presentada la caja. La verdad, el embalaje es espectacular, ¿sí? Y en esta parte de acá la abrí, si tenés el adaptador. Este es el adaptador para controlar por MIDI, ¿sí? Que viene con el Mini Plug TRS y el DIN 5 clásico. Esto lo trae también el KB+. Tenés el cable de power, ¿sí? El interlock. ¡Oh, qué buena es esta calcomanía! Tipo plástica. Espectacular. Y tenés el transformador con el que viene. Obviamente esto lo podés alimentar, ¿sí? Con alguna fuente para varios pedales, pero vas a tener que usar un cable especial porque creo recordar que trabaja a 12 volts y consume algo como decirte 600 miliampere. Muy bien, vamos a sacar el pedal que tiene un lindo peso, ¿eh? Lindo peso, muy buena la construcción, la verdad. Como ves, está esto, pero no lo abrí todavía nunca, ¿eh? Cerrado, cerrado, cerrado. Muy bien, vamos a sacar esto de acá. Buenísimo. Tengo que incluya patas de goma para que no se te mueva cuando está en el escritorio o en el piso. Acá tenés una explicación de cómo tenés que switchear o cómo colocás los switch que tenés en el pedal para estos de acá. Según si lo querés usar con el método de cuatro cables o si lo vas a usar por el efecto, por el loop de efectos del amplificador. Según cómo vayas a conectar, bueno, ahí tenés una explicación rápida de cómo seteas estos switch. Tenés un auxiliar in, que es para conectar reproductor de música, por ejemplo, externo, salida auriculares, ventilación. Obviamente, ¿por qué? Porque el pedal es valvular, ¿sí? Como todos los pedales valvulares, esto levanta temperatura. Así que fundamental que tenga buena ventilación a través de los conectores, ¿sí? Ground lift, salida balanceada, midi con mini plug, lo cual permite ahorrar espacio. Está muy bueno esto. No te permite hacer phantom power, sí, pero ahorras espacio. Acá está lo que yo te decía. 12 volts de continua, 600 miliamperes, centro negativo, pero con algunas fuentes combinas dos salidas y tenés ese voltaje y ese amperaje, así que no hay ningún problema. Los cuatro conectores y acá podés ver el pedal de arriba, así con los tres foot switch y todas las perillas, la verdad. Un espectáculo. Así que 10 puntos y como te lo prometí, vamos al de abajo. Déjame que pongo esto más o menos acá al costado. Uh, mirá lo que encontré acá. Otra calcomanía más. Acaba de salir de la caja. Otra calcomanía más, mismo estilo, pero en vez de decir revolt, dice two notes, es plástica. Está buenísima, la verdad. Buenísima. Déjame que saco todas estas cosas y vamos a ir al de abajo, y en lo posible que no se me mezcle todo. Así cuando guardo, queda todo bien en su lugar. Entonces, tenemos el de abajo, misma historia, misma caja, mismo peso. Y más o menos, ahora que ya sé cómo sacarle esto, sale más fácil, ¿no? Pero bueno, misma historia. ¿Dónde vas a quedarse? Espectacular. Todo igual, ¿sí? Mismos papeles. Acá están las dos calcomanías. Insisto, espectaculares estas dos calcomanías. Me encantaron. Acá no voy a desarmar todo esto, pero tenés lo mismo, ¿sí? Exactamente lo que te mostré, los cables, todo igual. El requisito de voltaje es exactamente el mismo en este pedal de abajo. que sí, como tengo que hacer demos de audio, vamos a sacarlo de la bolsa. Lo mismo, nunca lo abrí, cerradito. y después lo que vas a ver acá es todo exactamente igual, mismos conectores, no cambia absolutamente nada. ¿Ves la alimentación? Es la misma, el peso del pedal es el mismo. Acá tenés exactamente los mismos switch, cambian los sonidos que vienen, obviamente, porque vas a tener en este caso tres sonidos o tres canales diferentes para abajo, ¿sí? Valvular, 100% y está buenísimo, me encanta. El otro me gustó mucho la terminación de color, pero este todavía me gusta más, este color negro le da así como una distinción que está buenísimo, buenísimo. Y no te podés perder ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo de estos dos hermosos pedales. Te voy a mostrar cómo suenan solos, en contexto de banda, conectados directo por línea, con simulación de caja externa, conectados a un amplificador, método de cuatro cables, todo lo que tenés, todo lo que te puedas imaginar, lo vas a escuchar en nuestros próximos videos, así que no te los podés perder. Espero que este video te haya resultado útil. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. No olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, si te gustó este video y te sirvió, nos podés dejar un súper gracias y nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. 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 Gracias.